El joven hondureño avanzaba a paso firme en su recuperación en el hospital de Boston. Esto tras someterse a varias cirugías. El viernes 7 de febrero entra nuevamente al quirófano. Mientras él caminaba y se ejercita en los pasillos de este hospital, ahí estamos viendo el video que realizaba Wilson, quien dijo que es difícil y que se cansa un poco, pero ahí vamos avanzando. El joven también envió un saludo y agradeció a todos los hondureños por estar pendiente. Un saludo y un abrazo. Cuando esté de regreso, quiero agradecerles personalmente a todos. Después de esta importante cirugía del viernes, él tendrá que esperar de cuatro a seis meses para la próxima operación. Pero a paso firme, él se está recuperando en este hospital de Boston, en los Estados Unidos, y el viernes será nuevamente sometido a otro proceso quirúrgico. Bueno, ya estoy...